Música Are you guys going to sing with me or what? I can sing! Música Here we go Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo Música No hombre como el agüita Música Cuando pensar que estando encerrada Música Vas a dejar el brotador Música Pero la puerta ni si el candado Van a poder a mi detenerme A ver Todos, todos Pero la puerta no es Música Música Que tu por dentro estes Llorando Música Música Tú a mi me quieres y yo Música La puerta negra Música Un grito Música Música Puro pedacito Música Eso Música Bueno, ladies and gentlemen Música